Hola familia, hoy tenemos una tremenda aventura que no van a poder creer donde vamos Bueno, ya se están viendo el título del video, nos vamos el motorhome, pero un motorhome gigante para toda la familia Les voy a mostrar un poco como arranca el viaje Bueno, el viaje arranca con algunas provisiones, porque ya compraron las chicas ayer mientras nosotros con Pachi estuvimos en Las Vegas Porque vamos a pasar 4 días arriba de un motorhome gigante y nos vamos para Ocala Para un lugar de la Florida que dicen que es tremendo Así que tenemos provisiones y nos vamos Ok amigos, acá va a arrancar la aventura en este Winepago, 35 pies, miren lo grande que es Imagínense lo que va a ser todos acá de aventura Se los voy a mostrar antes que sea un caos, antes que sea un caos se los quiero mostrar rápido Porque va a ser un quilombo después cuando suban los niños Miren Se viene una aventura que jamás van a ver igual a esto, miren lo que es boludo Una aventura alucinante el motorhome No, 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 miren lo grande que es esto, man Bueno amigos, ya les muestro, voy a revisar todo y hablamos Estamos ya pasando provisiones, tenemos todo listo Pero después de esto vamos a McDonald's Quiero saber qué te pareció el motorhome ¿Qué les pareció? Bien Buenísimo Sí Ok Estamos comprando dos pollitos porque Noah es muy amigo Quiero comer McDonald's pero... Dos pollitos, pero qué, pero qué, pero qué, pero qué Listo el pollo, pelá la gallina Ya tenemos comida para ahora Así que vamos a... Derecho al motorhome Estos self-checkouts son buenísimos No, para que la cambie, toma Bueno, por lo menos a mí me gustan mucho Tuki Pasamos para acá Tuki Pasamos para acá Y Tuki pasamos para acá Cinco dólares el pollo ¡Tremendo! Arrancó la travesía con Celsius Así que... Está manejando el Capitán Pachi Nina, ahí Se está chistando ¡Nah! ¡Nah, ñah, ñah, ñah! ¡Qué linda esta bachicha, por favor! ¿Cómo va? ¡Ay, ay, ay, señora! Estamos en ruta Está manejando Pachi todavía Pachicha acá Ya les voy a mostrar porque es todo eléctrico El motorhome, se baja todo esto Se abre para todos los costados Acá está mi bella y futura esposa Belén Baldi Carcacho Carcaño Marraño ¡No! ¡Pitiligo! Estamos en la primer parada técnica del viaje ¿A dónde fue? McDonald's Un McDonald's Un McDonald's, metieron ¿Qué? 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 Escuchá, yo compro una para mí, para los chicos, para el pari ¡Uy! Están horribles, papá ¡Uy! ¡Qué tanto! ¡Mmm! ¡Puro aceite, güey! ¡Bueno! Les voy a mostrar un poco cómo viene la aventura en Motorhome Estamos ya con todo acomodado Poli está comiendo ramen ahí Hicimos varios sectores ¡Hola, Nina! A ver ¡Qué rico! ¿Qué estás comiendo? Rami Rami ¿Vos, vos? Rami con ella Tenemos pajaritos Acá que están comiendo la comida de la pupi ¡Eh! ¿Cómo lo he hecho de tú? Ahí les voy a mostrar un poquito más afuera Hicimos varios sectores en el camping Que hicimos un sector de pesca Uno de comida Y uno de fitness Voy a mostrarles Uno por uno ¿Ok? También que te envío un poco el lente Ahí va Bueno Tenemos sectores, como les dije, por acá hay un sector fitness Estaba haciendo, por eso lo dije ahí Un sector de comida Otro sector de comida Y acá está el sector de pesca Bicicletas por acá Pajarracos que andan comiendo la comida de pupi No está para nada contenta me parece Todo listo, todo impecable De este lado Corrimos el motorhome Activamos la cloaca Andan ahí quedó paradito acá Bien Bueno El parque es hermoso Tiene de todo Allá hay para comprar carnada Para comprar comida Este vecino nos habló muchísimo Súper macanudo Allá hay más Cositas ¡Jupi! ¿Qué pasa con la ardilla? Así que Esta es nuestra vista Y nuestra casa por cuatro días Venga hermoso ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se estás portando? Mirame acá Mirame Haceme una sonrisa Un chupu Ya estamos En la mañana Del día uno Acá están Tomando mates Mire No les mostré mucho Pero Llegamos de noche Por eso no pude filmarles nada Estamos Mire Ahí va Abrimos todo el motorhome Conectamos Agua Covacas Está fresco lo único hoy Pero bueno Acá estamos Camgron Beverly Beach Les voy a contar rápido Cómo fue el tema De alquilar el motorhome Y Venir para acá El motorhome Estuve buscando en páginas Como AirbyShare Odyssey Airby Tanto Y en uno encontré un muchacho Estuve buscando toda la noche Alquilé uno Me rechazaban el seguro Y Volví a alquilar En otro lado Pero el tipo me dijo ¿Por qué no alquilás por mi página? Que te va a salir más barato Definitivamente Me salió muchísimo más económico Que haberlo alquilado Por la página de AirbyShare Pero bueno Tienen sus comisiones Esas páginas Y es súper seguro Yo agarré Le pagué al señor En su página Y No me cobró Ni un seguro Carísimo De asistencia O sea En ruta Nos entregó todo impecable Perfecto Y nos salió Casi 500 dólares menos El precio total Creo que fue 1400 dólares Por los 4 días Sin contar Lo que usás extra Que por ahí te cobran Por ahí te cobran extra Las horas de generador Las millas extras Limpieza Y cosas así Así que bueno Y después Elegimos este lugar Que se llama Beverly Beach Que es un Camp Town Airby Resort Es decir Tienen en toda la Florida Muchos Yo elegí este Porque queríamos uno con playa En realidad queríamos árboles Pero Nos dijeron que estaría bueno Hacer playa Así que Vinimos a uno con playa Y poder acampar así Frente al mar No se pueden todos Es caro Creo que No sé si es caro 200 dólares la noche O sea si lo dividís Entre 8 personas No es caro Pero Estás Así como ven Bien al frente Así que bueno Después nada Gasoil Y las provisiones Para poder comer Y estar Los días que estés Eso fue todo Y como les digo Les voy a dejar después Si a alguno le interesa El dato de este muchacho Que me pareció súper amable Súper respetuoso Y nos enseñó Y nos explicó todo Es muy fácil manejarlo Es muy fácil Abrirlo Cerrarlo Aguas grises Aguas blancas Aguas negras Tiene todo Así que bueno Espero que les esté gustando El contenido Más tarde les voy a mostrar Si pescamos O que hacemos Y disfruten conmigo Que está divino Chau Pescadazo sacaron Miren Tremendo Están pescando allá Tremendo Pescadazo Tremendo El pescadazo 250 grados Ahí vamos a ver Qué pasó Uh Mirá qué lindo Qué va eso Tremendo 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 Raúl ¡Sacaron un tiburón boludo! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije que iban a sacar? ¡No! Vamos a sacarlo rápido si lo alargamos, traelo ¡Mirá el tiburón que sacaron boludo! ¡No! ¿Te dije o no te dije? ¡Qué lindo boludo! ¡Qué lindo! ¡Mirá el tiburón que sacaron! Ahí vamos, encarnamos así ¿Y qué sacamos? ¡Mirá el tiburón! ¿Qué sacaste? ¡Mirá el tiburón! ¿Y yo qué te dije que ibas a sacar? ¡Mirá el tiburón! ¡Mirá el tiburón que tiene boludo! ¡Ya hay que alargarlo! ¿Cómo va la parrilla? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡No! Te va a hacer mal tanta... Toman cerveza de jugo Acá estamos tomando un jean, tenemos, no, la pajita no va, tenemos la, ay se durmió la, cayó un personaje de la banda, cayó un personaje de la banda.